Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo, que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, bienvenide. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros vídeos, bienvenide. Me alegra muchísimo que hayas regresado. En el último vídeo les conté sobre la desaparición y el asesinato de Pauline Picard. Y como no tengo chill, esta semana les voy a contar la historia de Silvina y Gabriela Vásquez, también conocidas como las hermanas satánicas de Saavedra. Este es un caso que conocí gracias a las chicas de Es un crimen, que es un podcast que a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Pero antes de empezar, como siempre, aclaración, este vídeo hace mención a temas que pueden ser un poco delicados para algunas personas, como son, por ejemplo, las enfermedades mentales, el canibalismo, y tiene muchísimo, muchísimo gore, por lo que obviamente ver a discreción. Empecemos. Gabriela y Silvina Vásquez son dos hermanas que nacieron en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media. Su papá se llamaba Juan Carlos Vásquez y era ferretero, y su mamá se llamaba Aurora Gamarra Vásquez y era ama de casa. Aurora era diabética y en 1993 ella fallece de un paro cardiorrespiratorio, producto de esta enfermedad. Esto deja a Juan Carlos, que en ese entonces tenía 43 años, a cargo de Silvina, que tenía 15, y de Gabriela, que tenía 22. Aurora en realidad era medio como la que llevaba la batuta en esa casa, ¿no? Era quien controlaba absolutamente todo, por lo que su muerte dejó a la familia en un estado como de desamparo y de incertidumbre absoluta. Es por esto que Juan Carlos, Silvina y Gabriela, como suele suceder, se volcaron muchísimo a la religión, medio como para lidiar con la ausencia que la muerte de Aurora había dejado. Un año después de la muerte de Aurora, cuando Silvina tiene 16 años, ella tiene un episodio de delirio místico, y dice que la Virgen María se había contactado con ella y le había hablado. Cuando Silvina tiene 19 años, 3 años más tarde después de este episodio de delirio místico, a Silvina la diagnostican con psicosis esquizofrénica paranoide no reversible. Y de hecho, para este entonces, Silvina lo que decía era que, desde el momento en el que la Virgen María le había hablado por primera vez, ellas nunca habían dejado de conversar y hablaban todos los días. Y no se sabe realmente si Silvina estaba bajo tratamiento o no por su enfermedad. Lo que se sabe es que en 1999, Juan Carlos decide mudarse con las chicas del barrio en donde vivían, que nunca lo especifican, se mudan al barrio de Saavedra, que es un barrio que se encuentra en Capital Federal, es lindero con provincia, y es un barrio de Capital Federal que es como muy residencial. Ellos se mudan a un pH de dos plantas que previamente, según dicen, había funcionado como una vidriería. Según los vecinos, según los vecinos, es como que los testimonios se dividen en dos partes. Tenemos los vecinos que decían que era una familia normal, que eran tipo, las chicas eran muy buenas chicas, muy tranquilas y educadas. Después tenemos los otros que contaban que de esa casa siempre se escuchaban durante todo el día rezos que se daban en cualquier voz y entonación, lo cual hacía sentir un poco o les hacía creer a ellos que estaban cantando música sacra o cantos gregorianos. Pero en realidad no es así, simplemente estaban rezando en tipo entonaciones diferentes. Más tarde, en una entrevista, Gabriela contó que Silvina y Gabriela tenían la relación que tenía cualquier hermano, o sea, se llevaban bien, pero discutían. Pero cuando Aurora fallece, esta relación empeora porque las discusiones empiezan a derivar en un lugar en donde Silvina le decía a Gabriela que Aurora había muerto por culpa de ella. Pero que su relación con Juan Carlos era excelente y describía a Juan Carlos como un padre ejemplar, que era muy buena persona, muy espiritual, creyente y un fiel cristiano. A los tres meses de la llegada de los Vázquez a la casa nueva en Saavedra. Gabriela, que en ese entonces ya tenía 29 años y estudiaba diseño de imagen y sonido en la FADU, cambia de amigos completamente, deja a su novio y se empieza a relacionar con otras personas con quienes ellos empezaban a salir todas las noches y empezaban a consumir ciertas sustancias ilegales. O sea, iban y se drogaban por ahí. Silvina, que ya tenía 22 años y estaba estudiando contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como que empezó a sentir y a notar que en la casa estaban pasando cosas raras. Ella decía que escuchaba tipo ruidos raros y voces, que tenía como miedos, no sé si alguna vez les pasó de estar en un lugar y que de pronto sentir como esa sensación de miedo, como que te quedas paralizado del miedo porque sentís algo. O sea, no sentir, pero como que tus sentidos te dicen tener miedo. Entonces te quedas así como duro. Bueno, ella los tenía muy seguidos en esa casa y para rematar esta situación decía que en esa casa pasaban babos, como que se olía, olor a muerto. No sé si alguna vez tuvieron la desgracia de oler el olor a un cuerpo humano descomponiéndose, pero es un olor que es como muy particular y es muy desagradable. Y creo que hay un antes y un después en la vida de una persona común y corriente, o sea que no es ni médico forense, ni médico, ni policía, ni lo que sea, que es cuando olés el olor a muerto. Personalmente es muy desagradable y yo le doy un 0 de 10, o sea, no lo recomiendo. Estas situaciones así como sobrenaturales, por así decir, hicieron que Silvina se convenza de que a la familia la habían o maldecido o le habían hecho una brujería. Es por esto que ella busca ayuda y hay dos teorías. La primera es que va a una parroquia y en la parroquia el cura la manda a un lugar. Y la segunda es que ella busca en internet, eran los años 2000 y ya estaba internet funcionando, ella busca en internet un lugar donde la puedan ayudar y cae en un lugar llamado Centro Alquímico Transmutar. Yo lo googleé al lugar, no encontré la dirección en donde está, pero sí encontré su cuenta de Instagram y es de estos lugares que hoy en día venden tipo esas giladitas que están bendecidas y es como para curar los ambientes y todo eso, que sabemos que eso no funciona, o sea, lo que ellos venden no funciona, pero en ese entonces no solo vendían esas cosas, sino que también vendían cursos y capacitaciones para limpiar ambientes, limpiar el aura, lo que sea. Este lugar a su vez muchos sostenían que era una secta, que era un grupo coercitivo y estaba liderado por un señor llamado Sergio Echeverry. En este lugar Silvina es asesorada por Echeverry tipo como para que pueda resolver su situación, por así decir, y él empieza a venderle a ella capacitaciones, soluciones, ungüentos para que pueda como exorcizar la casa en donde vivían. Lo que se dice es que él les da un ungüento que ella, su padre y su hermana y bueno, todos los habitantes de la casa debían frotar sobre el cuerpo medio como para evitar que los espíritus malignos o el demonio que vivía en esa casa, porque a esa altura ya estaban convencidos de que era un demonio lo que vivía en esa casa. Este ungüento era justamente para eso, para exorcizar en caso de que alguno esté poseído por este demonio y evitar que se meta en el cuerpo de los otros. Además de adquirir estas soluciones que vendían en el centro alquímico transmutar, Silvina también tomaba capacitaciones tipo para, no sé, encontrar tu ángel o limpiar tu aura. Todas capacitaciones así, ¿no? Lo que hace que ella se haga muy, muy, muy cercana a Echeverry. Silvina empieza a tomar todos estos cursos que eran dictados por Echeverry que consistían tipo en, no sé, limpiar tu aura, encontrar tu ángel, todos cursos de esa índole y ella se hace muy cercana a él al punto de que para Silvina lo que decía Sergio Echeverry era palabra santa y no se cuestionaba. El 14 de marzo, Silvina toma una capacitación de cómo purificar ambientes y allí es instruida por Echeverry para que ella, Juan Carlos y Gabriela aprendan a limpiar el ambiente de esa casa y puedan expulsar efectivamente al demonio que estaba viviendo allí. A todo esto, una vuelta, Gabriela y Silvina caen en la casa de la dueña del penthouse donde ellos estaban alquilando y viviendo y le preguntan si alguien se había muerto en ese lugar. La señora le dice que no, le explica que previamente había sido una vidriería y Silvina le dice que no se preocupe si escuchaba ruidos raros o voces raras o si los escuchaba rezar, que no se preocupe que eso era como normal. Eso es como, a mí me llegan a decir eso y yo ya empiezo a preocuparme directamente. Además, ya para ese entonces, o sea, el tercer mes, la familia ya estaba convencidísima de que estaban viviendo con un demonio que estaba poseyendo la casa al punto de que cuentan que una vez Juan Carlos vio la cara de ese demonio en el espejo y la familia empezó a romper todos los espejos de la casa. También las dos hijas habían abandonado sus habitaciones y dormían los tres juntos en la habitación de Juan Carlos en colchones diferentes que habían colocado en forma tipo como de estrella supuestamente. Pero es raro porque son tres colchones y las estrellas tienen cinco puntas. No entendí esa parte, pero bueno, lo comento como al pasar. Las crónicas cuentan que el 26 de marzo del año 2000 ellos empiezan a hacer un ritual a la noche que termina en la mañana pero en ese ritual todo sale absolutamente mal porque Silvina atacó a su padre apuñalándolo más de 100 veces con un cuchillo de cocina porque según ella el diablo había poseído y estaba en el cuerpo de Juan Carlos y Juan Carlos era el responsable de todas estas situaciones raras que ella estaba viviendo allí y también necesitaba sacárselo del cuerpo. Desde la noche anterior los vecinos habían estado escuchando como en la casa se escuchaban cantos, se escuchaban rezos, se escuchaban gritos pero como era normal no le hacían demasiado caso. El tema es que no paraba estuvieron toda la noche y ellos dijeron bueno en algún momento se van a cansar y se van a ir a dormir o sea claramente era una familia que se mostraba indefensa pero que eran bastante raros. El problema es que cuando llega la mañana del 27 de marzo esos gritos los cantos los rezos no habían cesado por lo que deciden llamar a la policía y hacer una denuncia por ruidos molestos. La policía llega a eso de las 11 de la mañana y toca a la puerta pero nadie responde. Según cuentan los reportes periodísticos de la época la policía se queda afuera de la casa y en un momento escuchan un grito. Es ahí cuando se asoman y ven a Gabriela parada al lado de la escalera con una remera y un hombre ensangrentado en el piso. Dan la orden de allanar el domicilio y cuando ingresan a la casa encuentran a Juan Carlos en el living de la casa en el piso desnudo y ensangrentado Gabriela que estaba parada en una esquina de la habitación estaba usando solamente una remera que también estaba ensangrentada y a Silvina arrodillada al lado de Juan Carlos apuñalándolo en la cara mientras decía que el padre tenía al diablo debajo de la piel y que se lo iba a sacar. De las cosas que decía era por ejemplo algo como mamita mamita papá ya está bien otras cosas que decía era esto de que tenía el diablo abajo de la piel y le estaba tipo escarbando la mejilla con el cuchillo porque creía que desde ahí se lo tenía que sacar y cuando nota la presencia de la policía los mira y les dice y cito que quieren esto no es real váyanse a todo esto Gabriela se la veía además de ensangrentada se la veía golpeada y lastimada y la cara de Juan Carlos estaba completamente desfigurada inmediatamente reducen a Silvina y aparentemente por lo que cuentan las crónicas también les costaron mucho porque estaba como muy agresiva y no dejaba que se le acerquen hay por ahí una crónica que leí que decía que al policía cuando la quiso agarrar ella como que se soltó y lo tiró como dos metros para atrás eso no pero bueno cuando logran reducir a Silvina a las dos hermanas la trasladan a el hospital pirovano y ahí tratan de como asistirlas y atenderlas pero las chicas no paraban de gritar y no paraban de vomitar tampoco cuando medio logran calmarlas tratan de que Gabriela hable y allí Gabriela les dice que tenía 45 años y dio un nombre así falso y Silvina por su parte decía cosas incomprensibles que el personal creía que eran palabras en portugués cuando logran calmar a Silvina y entrevistarla ella les dice a los profesionales que el diablo que estaba metido en el cuerpo de Juan Carlos ahora se había metido en el cuerpo de Gabriela a medida que pasaron las horas las enfermeras no querían tratarlas a las hermanas porque claramente tenían miedo y me imagino por qué y Silvina decía que ya no se acordaba nada de lo que había sucedido mientras tanto Gabriela había empezado a declarar que era lo que había sucedido y contaba todo esto del tema de la posesión de la casa de que el padre estaba poseído por el demonio y que tenían que sacárselo del cuerpo etcétera cuando se realiza la autopsia del cuerpo de Juan Carlos los forenses determinan que él había recibido aproximadamente 107 puñaladas por parte de Silvina las más pequeñas tenían forma de cruz y en el abdomen de Juan Carlos habían tallado un símbolo que encontraron más tarde en un panfleto en la portada de un panfleto de el centro alquímico transmutar que estaba en la escena del crimen la cara de Juan Carlos obviamente desfigurada porque la mayor cantidad de puñaladas y las más fuertes también habían sido propiciadas en la cara y en la cabeza de Juan Carlos sin embargo la causa de muerte fue una puñalada en el cuello que cortó la arteria carótida a la hora de testificar las hermanas coincidían en que Juan Carlos había dado su consentimiento para que le realicen este ritual en él y esto es confirmado cuando se chequea la dirección de la sangre en las heridas que era de arriba hacia abajo es decir que claramente cuando Juan Carlos recibió estas primeras puñaladas él había estado de pie y la ausencia de señales de pelea o de lucha o de defensas termina de confirmar esta teoría de que estas agresiones habían sido de alguna forma consentidas por Juan Carlos a sabes cuando se realiza el peritaje de la escena del crimen en el lugar encontraron velas que se usaron en el rito encontraron whisky rebajado con agua también encontraron biblias muchas biblias folletería del centro alquímico transmutar había comida restos de comida y el piso del baño y del pasillo de la casa estaba lleno no solo de orina sino también de excremento los profesionales que llevaron adelante la investigación de este caso no podían explicarse como una chica como Silvina que era estudiante de contabilidad en una universidad bastante prestigiosa podía haber asistido a una secta como el centro alquímico transmutar y podía haberle creído a un chanta como Echeverry pero en realidad a ver que sea universitaria no significa absolutamente nada de hecho me parece que demuestra lo peligroso que es que esta gente que es tan sugestionable por así decir entre en contacto con personas con tan pocos escrúpulos como Echeverry yo no estoy en contra en absoluto de que la gente explore su espiritualidad por así decir de hecho yo soy una persona que creo mucho en la energía he tenido mis situaciones así como que son medias raíz que decís esto no es mundano pero parece terrible como se aprovecharon de Silvina que era súper sugestionable y le dijeron cualquiera realmente la prensa obviamente magnificaba absolutamente todo decían que bueno el hecho de haberlos encontrado desnudos era un claro indicativo de que estaban practicando ellos incesto lo cual es como el hecho de que estén desnudos los tres en un mismo lugar bueno Gabriela estaba semidesnuda pero eso no significa que practiquen incesto otras cosas que decían por ejemplo las crónicas y esto lo encontré y lo leí y me pareció aberrante que lo digan era que Gabriela estaba escupiendo pedazos de la mejilla de Juan Carlos o sea la mejilla que Silvina le estaba tallando tipo escarbando Gabriela se la estaba comiendo que tampoco quedó demostrado que ellos fuesen caníbales y que esa situación se haya dado además y otra cosa que decía la policía también era que cuando entraron a peritar la casa que ya se habían llevado el cuerpo todo había moco que caía del techo y que había sustancias desagradables por toda la casa por ahí las sustancias desagradables a las que se referían era la caca que habían encontrado tipo en el pasillo y en el baño y el periodismo dijo uy sustancias desagradables que será por ahí era eso a ver la teoría del incesto es una teoría que tuvo y tiene mucha fuerza en el ámbito científico básicamente lo que dice la teoría es que Juan Carlos abusaba sexualmente de Gabriela desde una edad muy chica y que Aurora la madre había sido cómplice y había encubierto a Juan Carlos en toda esta situación cuando Aurora muere Silvina la responsabiliza a Gabriela de la muerte de Aurora porque supuestamente la madre se había muerto porque el padre hipotéticamente elegía a Gabriela como su compañera y eso le había hecho mal a la madre ponele en las entrevistas con los psiquiatras Silvina contaba que un muñeco abandonaba el cuerpo de el padre de Juan Carlos e ingresaba en el cuerpo de Gabriela y aseguraba que ese muñeco que ya se deben imaginar lo que es era el demonio en las discusiones que tenían Silvina y Gabriela Silvina le decía a su hermana que el demonio había saltado adentro de su cuerpo y al llegar al hospital Silvina repetía todo el tiempo cito soy el purificador soy el purificador papito ahora vas a estar bien hasta los padres de las amigas de Gabriela decían que Gabriela se acostaba con el padre no sé me parece que aunque ella sea mayor de edad el incesto si bien no es ilegal es un agravante y no está bien y en vez por ahí de decir ah sí porque ella se acostaba con el padre sería mejor hacer la denuncia y que un psicólogo de familia o alguien especializado en el tema se fije qué onda en esa dinámica familiar a mí personalmente en un principio la teoría del abuso sexual por parte de Juan Carlos para con las chicas no me cerraba esto hasta que leí un paper que estaba muy interesante y que hablaba sobre la teoría del abuso sexual que es de la Universidad de la República en Uruguay y que lo voy a dejar en la cajita de descripción porque me parece que hace un análisis que está bueno y que va más allá del sensacionalismo que le dieron los profesionales acá en Argentina cuando se habló del caso en programas periodísticos o se hicieron especiales al respecto como que acá la teoría del abuso sexual en Argentina no solo se sensacionalizó sino que además se hipersexualizó y creo que el abuso sexual no es sexy a ver claramente ahí toda la familia tenía un trastorno psicótico compartido también conocido como folio de Dios que lo que dicen los especialistas los psiquiatras es que este este trastorno este folio de Dios se dio entre Silvina y Juan Carlos y que después en el juego ingresa Gabriela y bueno se da toda esta dinámica para la justicia no hubo un rito satánico sino que este ritual era como producto de las enfermedades mentales que tenían los tres a Gabriela le diagnosticaron síndrome esquizofreniforme con intervalos lúcidos y a Silvina la diagnosticaron con esquizofrenia severa y como Silvina representaba un peligro para ella y para otras personas fue recluida en un hospital psiquiátrico según la justicia las dos hermanas se encontraban en un estado y cito de excitación morbosa por eso a Gabriela la sobreseyeron y Silvina fue nombrada inimputable en el año 2003 Silvina fue dada de alta ella igualmente alrededor del año 2002 había decidido retomar la carrera de contabilidad y cuando es dada de alta en el año 2003 ella vuelve a la universidad termina la carrera y desde ese momento no se sabe absolutamente más nada de ella en el año 2002 Gabriela da una entrevista al programa de Darío Villarruel en el especial sobre las hermanas satánicas de Saavedra de el programa historias del crimen ella todo el tiempo negó categóricamente que lo que se dio en esa casa fue un rito satánico en un momento Darío le dice que las cosas que habían encontrado en la casa daban a entender de que allí efectivamente se había llevado a cabo un ritual ¿qué bebé? efectivamente se había llevado a cabo un ritual satánico a lo que ella responde que no que eso simplemente había sido una descompostura y lo que también dijo es que ella no estaba desnuda porque estaba usando una remera que la hermana no sabía por qué estaba desnuda y que el padre estaba desnudo porque recién había salido de bañarse a mí me encanta ese mecanismo de defensa de negarlo absolutamente todo sé que no son situaciones fáciles y no es una situación fácil por la que ella tuvo que atravesar pero ante la duda señora niéguelo todo a mediados del año 2000 cuando ya había recibido el alta Silvina los lugareños del Bolsón y de Martín Ahogado dijeron que las vieron por las proximidades del Monasterio de las Flores el Monasterio de las Flores es una secta alquímica que está liderado por un hombre que se hace llamar Monseñor Claudio Palenca y que tiene una relación muy cercana con el Centro Alquímico Transmutar porque durante muchos años el Monasterio de las Flores le proveía de soluciones alquímicas a transmutar además de cursos y de capacitaciones y Palenca y Echeverry daban juntos capacitaciones y cursos también para purificar lugares sea esto real o no es un peligro porque los profesionales que atendieron a Gabriela y a Silvina dijeron que ellas nunca más en su vida pueden volver a tener contacto porque representan un peligro no solo para ellas sino también para otras personas pero bueno hasta acá llegamos con el video de esta semana este es el resultado final me gusta el maquillaje no me gusta cómo quedó la base espero que esta historia les haya resultado no sé como no sé si entretenida pero sí interesante a mí me resultó realmente un flash y bueno eso es todo así que nada nos veremos en el próximo video y espero que tengan una linda tarde o una linda noche bye 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 Gracias por ver el video.